¡Ello! Ahora por mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano. ¿Cómo estáis, preciosos, preciosas? I need to say, ayer reaccionamos a los Basket Sounds. No sé si se recuerdan, tremendo temazo, reviviendo infancias aquí para todo el mundo en el canal, ¿vale? Pero es que me habéis dicho, hay un directo de Basket Sounds con Camila cantando Rolling in the Deep en Foro Sol. Y yo, claro, he llegado, creía que me estabais troleando, me he fumado 189,2 trocolos, y es cierto, aquí está, así que vamos, papi. Camila, eh, chan. Histórico. Camila, eh, en 2012, chan. Histórico, eh. Histórico, Camila. 90 millones de visitas en tres meses, eh. El vídeo ha acabado teniendo, no sé si, a lo mejor en total en el canal. Ahora el vídeo ese tiene 270, vimos ayer, si no recuerdo mal, eh. Qué locura. Pero es que Camila te está haciendo una entrada, Camila, chan, te está haciendo la entrada a todo hype, bro. Camila, hermano, ¿sabes? No es Antonio, tu tío, el del pueblo, que vas a cantar a las fiestas porque es el alcalde, no es Camila, bro. ¿Sabes? En China. En China. En Japón. En Japón. Mi gente, estamos en Japón. Mi gente, estamos en Japón. Camila, chaval. Qué barbaridad. Qué barbaridad, chaval. Me puto muero, tío. Me puto muero. Camila, me puto muero, bro. Te acaba de hacer Camila la entrada, bro. Es la primera vez que ha dicho el debut de estos chiquitos. Es la primera vez que cantaban rollo en concierto. Mira, mira, la gente, la gente volviéndose a creer. Me estoy contagiando yo de la emoción aquí en el setup. Histórico. Se sienta en el piano. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Mira, 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 mira. Pero mira, mira, mira. ¿Qué es tu único, bro? Qué barbaridad, bro. ¿Cómo ha empezado? Tengo que decir que el otro día descubrimos, bueno, luego de racionarlo, nos quedamos un ratito en directo en mi canal de Twitch. Lo tenéis abajo el link en la bio. Y estuvimos descubriendo un poco cómo había evolucionado los cantantes y tal. El grupo, el grupo creo que hace tres, cuatro años paró. Y luego creo que se llamaba Angie, si no me equivoco. Soy muy malo para recordar nombres, chat. Angie, que es la chica, si no me equivoco, que ahora está en solitario. Tenemos que reaccionar a Angie, ¿eh? Histórico esto. Es que, es que tienes... Es que es histórico. Es que, qué bien canta, qué bien canta, ¿eh? Me pondría esta canción en bucle, su cover, mil veces. Es que tienes a Camila tocando contigo mientras te... Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, chaval. ¡Qué barbaridad! O sea, se cae Forosol petado hasta la bandera. Se cae abajo, chat. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Por cierto, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, te aconsejo que te suscribas. Porque si no, a lo mejor voy a tu casa así con un bate, aparezco en la puerta y te destrozo. No te imaginas. Suscríbete, que me ayudas muchísimo. Crack, si te suscribes, te daré mucho amor. Muchísimo. Pero mucho. Más del que te haya amado nunca. Déjate una sub. Es gratis. Más del que te haya amado nunca. Que barbaridad, chaval. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad lo de The Basket Sounds con Camila. Es una auténtica barbaridad, chavales. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Lo es. Lo es. No tiene ningún tipo de sentido esto, mi gente. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Ni lógica. Histórico esto, eh. Hostia, la peña con cámara digital. Una grabando con el móvil. Sería el iPhone 4. No, bueno, ya 2012 existe iPhone 5, eh. Ojo, seguramente. Sí, sí, iPhone 5. No, no. Sería iPhone 5. iPhone 5 sería 2012. Pero gente con cámara digital, rollo FlowBlog. Qué locura, tío. Le está haciendo, le está haciendo coros, Camila, a The Basket Sounds. Histórico. No me lo creería. No me lo creería, chaval. Aquí, 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 aquí. El final. El final. Tú te lo sabes en casa. Vamos a gozarnos el final. Vamos a... Esto para mí es revivir una época. ¿Vale? No había visto este directo, pero The Basket Sounds, aquel tema viral allá por 2011, fue histórico. Vamos a revivir esta época, chavales. No. ¡Vamos a revivir! Histórico Histórico Forosol, se cae abajo Forosol, eh, chat Histórico, histórico Qué bonito revivir esto, eh Qué bonito revivir esto, qué bonito Vázquez Sanz con Camila, qué bonito, chavales Qué bonito, déjate tremendo like si te gusta el vídeo Y suscríbete Hasta aquí la reacción, si te ha gustado déjate un like y suscríbete Para apoyar al canal, yo soy el Abadón, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo, que va a ir la vida con música Les quiero, cuídense, sean buenos Chao